La entrevista. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM y es un placer que nos acompañe en esta tarde de viernes Abraham González, gerente de ventas de Audi Center Cuernavaca. ¿Cómo estás Abraham? Un gusto tenerte, muy buenas tardes. Hola Tere, mucho gusto igualmente, buenas tardes a todos tus radioescuchas. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van estas promociones? Porque nos traes una promoción el día de hoy. Claro, traemos, como hemos venido platicando a todos tus radioescuchas, tenemos para cerrar este mes de junio, y bueno, la llegada prácticamente ya de primavera, el otoño, no, verano, perdón, verano, tenemos una extraordinaria promoción, prácticamente toda la gama Audi, toda la gama Audi, tiene comisión por apertura y seguro gratis para toda la gama. Así como también tengo planes sin enganche, y tengo planes igual sin enganche y sin interés. También tengo planes en los cuales puedes llevarte algunos productos, no todos, honestamente, por ejemplo la Q5, la Q2, te la puedes llevar con cero interés, o sea, 24 meses sin intereses. O si tienes algún problema, desafortunadamente, por alguna situación, ahora que estuvo la pandemia, que caíste en buro de crédito y te ha costado un poquito esa parte, también tengo un plan muy bueno para las personas que tienen algún problemita en buro de crédito, también tenemos una solución para que tengas esa solución para poderte mover, ¿no? Lo más importante que hoy en día requiere la gente en Morelos es movilidad, y más ahorita que están las lluvias, ¿por qué no estrenarte un Audi? Tenemos autos, por ejemplo, el A1, con extraordinarios planes financieros, que repito, ese plan, ese auto, por ejemplo, sí te lo puedes llevar hasta 24 meses sin intereses, que es nuestro producto de entrada, ¿no? La Q2, que también es la primera SUV, la más pequeña, la más compacta, también tengo 24 meses sin intereses, o seguro gratis, o comisión por apertura, o también te la puedes llevar sin enganche y sin interés. O sea, en verdad hay un plan para cada uno del perfil de nuestros clientes y amigos que nos escuchan. Escuchamos Audi y sí, tenemos razón, pensamos en grande. Y pensamos en grande y nos lo merecemos, por ello la importancia de que vayan, vean toda esta gama de vehículos y se enamoren. Exacto. Tenemos un grupo de especialistas que muy gustosos los vamos a atender ahí en Audi Center Cuernavaca y en Río Mayo. Entonces, dénse una oportunidad este fin de semana, todavía tenemos estas promociones toda la próxima semana. En verdad, vale la pena. Bueno, entiendo que ahorita hoy en día, como tú bien mencionas, hace ratito mencionabas, o mencionábamos antes de entrar al aire el tema de la diversidad que hay de marcas, ¿no? Hoy en día que tenemos en el país y en nuestra plaza. Pero créemelo que el tema de la seguridad que nuestra marca le brinda a cada uno de... de las personas que adquieren nuestro producto en la seguridad. Por ejemplo, te llevas cinco años de seguro de robo de autopartes. Es importante mencionarlo. Desafortunadamente, la delincuencia está en el Estado, en algunos sectores. Y no puedes ya dejar tu auto estacionado porque ya te robaron los rines. En caso de que pasara eso, pues, toda la gama Audi, toda la gama, tiene cinco años de seguro de robo de autopartes de cualquier tipo de autoparte. Los asientos, el faro, el estéreo, las calaveras, todo eso. Nosotros te lo recuperamos para evitar que tú tengas que estarlo comprando otra vez, ¿no? Y eso es importante porque antes decían, ya me robaron los rines y las llantas, ¿no? Pero ahora ya se roban hasta los faros, los espejos, todo lo que pueden. O sea, ¿qué decir? De las baterías, todo lo que pueden, se roban. Sí, ¿no? O sea, las computadoras que están carísimas. Las computadoras. Entonces, todo eso tienes un seguro de robo de autopartes durante cinco años. También contamos, por ejemplo, toda nuestra gama tiene los servicios de mantenimiento gratis también. Entonces, lo importante es usar un vehículo que tenga la seguridad de que en cualquier parte del país hay una Audi que te puede asesorar, que te puede dar la atención en caso de que tuvieras algún percance, algún tema de servicio. Y bueno, en caso de que tuviéramos alguna situación como la que estamos platicando, pues tengas la seguridad, la confianza. No tienes que pagar nada. Nosotros te vamos a recuperar. Pedimos la pieza, obviamente, en lo que nos llega la pieza. Nosotros la instalamos. Y durante tres años no tienes por qué pagar servicios de mantenimiento. Entonces, todo esto es seguridad, desconfianza. Son marcas que en verdad te brindan una seguridad para la familia. En caso Dios no lo quiera de algún choque, tu familia, que es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos, está segura, está resguardada por un producto de calidad, ¿no? Así es. Es lo importante, un producto de calidad que brinde ese tipo de seguridad. Por todo, desde la carrocería hasta la máquina que tienen, que son completamente garantizadas, ¿no? Y que por eso, por años, han venido estando siendo el número uno, ¿no? Exacto, sí. Como bien mencionas, somos una marca que fabrica productos de alta calidad, prácticamente todo hecho a rayo láser. Eso hace que tu producto sea durable, no se te acarcache. Entonces, dénse una vuelta. Créanmelo, tenemos pensado que Audi es caro, ¿no? Tenemos autos, en verdad, dentro de nuestro promedio. Uy, con las promociones que nos tienes. Sin enganches, sin intereses, en verdad, te puedes llevar un Audi con menos de 30 mil pesos de entrada, ¿no? Entonces, date la oportunidad. Si estás pensando en estrenar auto, visítanos, danos la oportunidad de que lo conozcas, manéjalo, conoce nuestra tecnología y date una vuelta y vas a ver que es muy posible que puedas tener en el garage este mes un Audi. Pues qué mejor que acudan todos nuestros radioescuchas. No se esperen hasta que ya vaya a terminar la promoción, como bien nos está diciendo Abraham. Durará durante este fin de semana y la próxima semana. Pero qué mejor que ya acudamos y veamos estas unidades. Yo creo que sí encontramos alguna dentro de nuestras posibilidades. Y puedes estrenar un Audi que nos garantice seguridad en todos los sentidos de la palabra. Exacto. Si tienes un vehículo, llévanos, nosotros hacemos un avalúo por tu auto, te ofrecemos, créemelo, un ofrecimiento acorde a las características de tu auto actual. No vamos a abusar de la confianza. Vemos el cómo sí, siempre yo soy de ver el cómo sí. Vemos el cómo sí te puedas llevar un auto nuevo, te compramos tu auto seminuevo. Y a lo mejor la otra parte te la puedes llevar sin intereses, o te lo puedes llevar sin enganche, o ocupas ese recurso del carro que acabas de venderme. Y solamente das una pequeña parte, se lo llevas sin enganche y no pagas intereses. Visítanos, en verdad estamos ahí en Río Mayo. Soy tu servidor, Abraham González. Pregunta por un servidor. Si por alguna razón estoy con unas personas o algunos clientes, porque afortunadamente estamos siempre ocupados. Pero con todo gusto el grupo selecto de asesores, con todo gusto los vamos a estar esperando para atenderlos como ustedes merecen. Y es importante recalcar que no nada más por decir, Audi no, no me va a alcanzar el dinero, no voy a tener las facilidades de cómo poderle pagar la mensualidad. ¿Cómo de que no? Porque en Audi nos están dando un buen plan de financiamiento, tienen diversas promociones aparte. Y, bueno, la invitación está hecha para que acudan, vean las unidades y, bueno, se enamoren manejándonos. Claro, échanos un telefonazo. Estamos en el 777-500-2403. Y estamos ahí en Río Mayo, enfrente a conocido centro comercial. Este, ahí en sobre avenida Río Mayo. Bueno, ya lo mencioné. Pero date la oportunidad, repito, si estás con la intención de estrenar o cambiar auto, danos la oportunidad de que conozcas estos extraordinarios planes. Pero sobre todo, nuestro extraordinario producto. Porque lo que vendemos es producto. Los planes son muy buenos, pero lo más importante es el producto y la calidad. Producto de calidad y que está garantizado en todos los aspectos. Ahora, hay que repetirle las promociones que tienen actualmente en Audi Center Cuernavaca y que aprovechen. Que no se esperen hasta el último momento porque no nos pueden ganar y ya después cuando vamos a querer adquirir alguna de estas promociones, pues ya no va a estar disponible alguna de las unidades. Tienes toda la razón, Tere. Toda la gama Audi, A1, A3, A4, A5. Toda la gama puede ser sin enganche y sin intereses. O seguros gratis, o comisión por apertura gratis, o 24 meses sin intereses. No puedo todo, es uno de todo eso que vayas escogiendo. Y en el tema de las SUVs, que es un producto que hoy en día muchas personas buscan ese producto, perdón, lo que es la SUV. Tenemos lo que es la Q2, Q3, Q5, a 24 meses sin intereses, 0% de comisión por apertura, puede ser 0% de enganche y 24 meses sin intereses. O sea, realmente tenemos increíbles planes, todos con los servicios de mantenimiento gratis, todos con los cinco años de cobertura de robo de autopartes, perdón, y con la tecnología más alta del mercado automotriz. Y para el gusto de todos, si son solteros, si son casados, que si ya tienen la familia, con toda la comodidad, van a encontrar alguna de las unidades a través de Audi Center Cuernavaca. Exactamente, Tere. Pues ahí te esperamos este fin de semana, junto con tu familia, así como todos los amigos radioescuchas que nos están escuchando. En verdad, aprovechen esta extraordinaria oferta de verano. Pues hay que repetirle la dirección, Abraham, en donde se encuentran ubicados, y también, por supuesto, el número telefónico, para que se pongan en contacto. Puedan, tal vez, entablar una cita para poder llegar a la segura y decir, ah, ya me están esperando. Claro que sí. Estamos en Avenida Río Mayo, mil trescientos veinticuatro, en Vista Hermosa, y el teléfono, lo repito, triple siete, cinco cero cero veinticuatro cero tres. Ahí los esperamos este fin de semana, ahí estamos hasta las cuatro de la tarde mañana, domingo también hasta las cuatro, y de lunes a viernes, de nueve de la mañana a ocho de la noche. No descansan. No descansamos. No descansan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le quieren dar a conocer todas y cada uno de estos productos de calidad que podemos encontrar a través de Audi Center Cuernavaca, y que no pierda la oportunidad. Solamente son estos días, este fin de semana y la próxima semana, para estas grandes promociones que Audi Center Cuernavaca nos está ofreciendo. Muchísimas gracias, Abraham. Eres un placer estar aquí contigo, con todos ustedes. Muchísimas gracias, es Abraham González, gerente de ventas de Audi Center Cuernavaca, ya lo escuchó, con estas grandes promociones, se ubican en la avenida Río Mayo, mil trescientos veinticuatro, en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Cuernavaca, y está la invitación. Es momento de hacer un corte comercial, ya regresamos porque tenemos más información, ¿en dónde? En Noticias Morelos, a través de Radio Fórmula, ciento seis punto nueve FM.